Soy típico policía, pero mira Vamos arriba clavo Vamos arriba vinaya Me murió mi pelea que quise tanto Me murió mi pelea que quise tanto Que está sepultado en el campo santo Que está sepultado en el campo santo Que está sepultado en el campo santo Que está sepultado Eso daba pena, ganas de llorar Eso daba pena, ganas de llorar El día que a mis padres se iban a enterrar El día que a mis padres se iban a enterrar Se iban a enterrar El día que a mis padres Ahí, José Duñez Mi hermano Cristian Ahí, doctor Cristian Sonomía Román Fíjalo bonito, Román Me volvió Román Le dicen al artista de la acordeón Y para José Duñez Y para José Duñez Y el viejo puro ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! Soy cifrita profesional ¡Ay, gente! ¡Muy fuerte, Vera! ¡Gracias, mojas! ¡Gracias, mojas! Y si Arturo llora en estos momentos, dejan lo que llore, en el sentimiento, dejan lo que llore, en el sentimiento, dejan lo que llore. Y ahora Arturo, mira, Anarki, se fue, nos repite besos Anarki, se fue, super, mira. ¡Vamos arriba, güey! ¡DJ Chiqui, sube! ¡Ya! ¡Eso! ¡Muchas gracias!